Hay que tomar en cuenta que hay niños que nacen con cataratas, hay cataratas que se originan por trauma, por diabetes, o sea hay muchos escenarios, tenemos la tecnología disponible para hacer el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento. Además de que aquí tenemos el quirófano, los equipos para poder resolver todos los problemas.